esta o mejor está para astrofotografía mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta duda que te acabo de plantear es posiblemente una de las principales dudas que se nos pasan por la cabeza antes o después a aquellos que nos dedicamos a la astrofotografía de cielo profundo estamos realmente tan limitados con una cámara convencional verdaderamente necesitamos una cámara dedicada para este tipo de astrofotografía hasta qué punto merece la pena una u otra quédate a ver este vídeo y vamos a hacer una comparativa entre ambas si eres seguidor habitual del canal sabrás que la astrofotografía es uno de los pilares fundamentales dentro del proyecto natural porte te invito a que navegues por el canal y descubras los más de 100 vídeos que hay publicados al respecto y por supuesto si aún no lo has hecho suscríbete para no perderte ninguno llevo desde el año 2004 practicando astrofotografía planetaria y desde el 2016 también cielo profundo con una cámara convencional y hace poco más de un año a finales de 2021 decidí saltar al mundo de las cámaras dedicadas con una z w así 294 mc pro si tienes interés en este otro vídeo que te dejo por aquí te cuento todo acerca de esta decisión así que después de un año practicando astrofotografía con esta cámara creo que tengo una idea bien formada sobre lo que podemos esperar de una y de otra y qué ventajas e inconvenientes podemos encontrar vamos a ir sacando ventajas inconvenientes de cada uno de estos formatos de cámara empezaremos por la cámara convencional por ser la más sencilla y accesible a cualquier persona puede una cámara como ésta que tengo yo aquí rendir bien en el mundo de la astrofotografía por las respuestas que sí y a un alto nivel por cierto si estás pensando en iniciarte o en dar tus siguientes pasos en el mundo de la astrofotografía te recuerdo que dentro de la academia natural portraits tienes a tu disposición más de 20 horas de contenido formativo en astrofotografía y procesado astrofotográfico desde nivel iniciación hasta nivel avanzado con cámaras convencionales y con cámaras dedicadas y en procesado con los software más potentes del mercado para esta disciplina fotográfica todos los cursos de natural portraits son de pago único acceso vitalicio y actualizados periódicamente sin coste adicional con las novedades que van llegando además todos tienen un servicio de consultoría directa conmigo vía mail para poder resolver todas las dudas que te vayan surgiendo en tu aprendizaje vamos a empezar con las ventajas de una cámara convencional para astrofotografía se trata de cámaras accesibles a todo el mundo sin complicaciones y que podemos encontrar en una gama de precios muy amplia las manejamos 100% desde la cámara sin necesidad de ordenadores ni accesorios externos de ningún tipo generalmente nos ofrecen sensores grandes con un tamaño mínimo de micro cuatro tercios para arriba a psc es un formato muy muy común y también full frame estas cámaras podemos utilizarlas sin problemas con la gran mayoría de telescopios pero también evidentemente con objetivos fotográficos incorporan su propia energía ya que a día de hoy todas estas cámaras vienen con su propia batería y podemos encontrar recambios compatibles sin ningún problema en el mercado y son cámaras polivalentes no solamente nos permiten realizar astrofotografía sino que podemos practicar cualquier otra disciplina fotográfica fotografía nocturna fotografía de paisaje retrato o incluso fotografía macro estas son desde mi punto de vista sus principales ventajas pero vamos a ver ahora los inconvenientes en primer lugar son cámaras limitadas para la práctica de astrofotografía cualquier sensor fotográfico del mercado a día de hoy está preparado para captar toda la luz que pueden ver nuestros ojos pero también algunos rangos de luz que resultan invisibles para nosotros básicamente todos estos tonos rojos que abundan en el universo pero si dejamos que cualquier sensor fotográfico acceda a esas longitudes de onda invisibles para nosotros nos vamos a encontrar con un problema principalmente un problema para poder equilibrar correctamente el balance de blancos de las tomas y un problema de enfoque ya que parte de esta luz invisible enfoca en un plano diferente a la luz visible las marcas fabricantes de cámaras fotográficas saben esto y la solución que ponen al respecto es colocar delante del sensor un filtro que bloquea esas longitudes de onda de esta manera el problema queda resuelto a un nivel de fotografía convencional pero en astrofotografía nuestra cámara se queda muy limitada ya que vamos a tener serios problemas para captar una gran señal en esos tonos rojizos tan abundantes en el universo podemos quitar este filtro por supuesto y de hecho mucha gente lo hace pero debemos tener en cuenta que si decidimos dar este paso nuestra cámara quedará prácticamente relegada a su uso únicamente en astrofotografía de esto te hablo al detalle en este otro vídeo con estas cámaras también tenemos ausencia de refrigeración como sabrás en astrofotografía de cielo profundo aplicamos largas exposiciones a nuestras tomas y cuando hablo de largas exposiciones no hablo de unos pocos segundos no hablo de varios minutos estas exposiciones tan largas generan calor en el sensor de nuestra cámara y calor es sinónimo de ruido con una cámara convencional no solamente vamos a tener astrofotografías más ruidosas sino que para poder rebajar ese nivel de ruido vamos a tener que capturar darks a la misma temperatura que hemos capturado las tomas de luz del objeto que hemos fotografiado los darks son básicamente tomas exactamente iguales que las tomas de luz misma sensibilidad iso mismo tiempo de exposición pero las capturamos con la tapa del objetivo opuesta y el único contenido de estas fotografías es ruido térmico ruido térmico que luego podremos restar de las tomas de luz como el nivel de ruido térmico depende de la temperatura ambiente a la que hemos capturado las tomas de luz tendremos que capturar también los darks durante nuestras sesiones de astrofotografía y a la misma temperatura ambiente esto supone una inversión de tiempo extra importante que tendremos que dedicar en cada una de nuestras sesiones de astrofotografía bien estas han sido las ventajas inconvenientes de utilizar una cámara convencional para astrofotografía vamos a ver ahora las ventajas de utilizar una cámara dedicada en primer lugar lo más evidente son cámaras optimizadas para la fotografía del universo en este tipo de cámaras no tenemos filtros de ningún tipo sino que tenemos sensores totalmente optimizados para la realización de estas capturas tenemos también una altísima sensibilidad a la luz con poco ruido estas cámaras a día de hoy incorporan los sensores más sensibles a la luz que existen por lo tanto nos permiten capturar objetos del universo muy débiles la gran mayoría de ellas incorporan un módulo de refrigeración que en algunos casos nos permite rebajar la temperatura del sensor hasta 40 grados bajo cero esto nos permite no sólo obtener capturas super limpias de ruido sino que ya no necesitamos dedicar ese tiempo extra en cada sesión de astrofotografía a la captura de darks los darks son necesarios también con este tipo de cámaras pero podemos capturarlos tranquilamente en casa simplemente configurando la temperatura del sensor a la misma temperatura a la que hemos realizado las tomas de luz si utilizamos un modelo monocromo podemos combinarlo con la utilización de filtros para acceder a rangos muy específicos del espectro de luz lo que nos abre la puerta a la realización de ciencia con un equipo de aficionado además estas cámaras a día de hoy montan sensores con una gran resolución y píxeles muy pequeños de alta sensibilidad lo que nos permite conseguir astrofotografías muy detalladas pero por supuesto estas cámaras también tienen sus inconvenientes que no son pocos en primer lugar su precio hablamos de cámaras con un coste mínimo de aproximadamente 1000 euros si hablamos por supuesto de modelos refrigerados en modelos sin refrigerar podemos encontrar algunas cámaras más económicas aunque desde mi punto de vista el módulo de refrigeración es esencial en esta disciplina astrofotográfica en este tipo de cámaras no tenemos pantalla ni nada parecido el manejo de este tipo de cámaras tendremos que hacerlo sí o sí a través de un ordenador o realizando una inversión extra podremos adaptar dispositivos como el asier plus que nos va a permitir manejar cámaras como ésta de forma inalámbrica a través de una tablet o un móvil en este tipo de cámaras tampoco tenemos una batería como si tenemos en las cámaras convencionales por lo tanto vamos a necesitar una fuente de alimentación externa para poderlas poner en marcha estas cámaras vienen de serie para que únicamente podamos montarlas en telescopios y si bien es cierto que a día de hoy podemos adaptar las algunos objetivos fotográficos necesitaremos utilizar adaptadores especiales para ello y no nos valdrán para cualquier objetivo fotográfico y en estas cámaras dedicadas también encontramos generalmente sensores más pequeños que las cámaras convencionales en estas cámaras dedicadas es muy habitual el formato cuadrado y en formatos rectangulares de tamaño micro cuatro tercios también podemos encontrar sensores en cámaras dedicadas de tamaño a psc o incluso de tamaño full frame pero en estos modelos el precio se dispara increíblemente si optamos además por un modelo monocromo y queremos capturar imágenes a color necesitaremos invertir en un kit de filtros l rgb y eventualmente también si queremos hacer banda estrecha un kit de filtros de banda estrecha y una rueda portafiltros motorizada así que con toda esta información en tus manos qué cámara elegir para astrofotografía pues evidentemente como tú también te habrás dado cuenta se trata de una decisión muy personal es mejor o peor una cámara convencional o una cámara dedicada para astrofotografía esto solo lo puedes saber tú en natural portraits llevo desde el año 2016 practicando astrofotografía de cielo profundo con una cámara convencional de gama iniciación concretamente esta que tengo aquí y obteniendo resultados como estos este último año decidió incorporar al equipo la cámara dedicada y verdaderamente notado un salto cualitativo importante pero verdaderamente merece la pena el salto y la inversión si solamente practicas astrofotografía probablemente la respuesta sea que sí pero si además practicas otras disciplinas fotográficas como fotografía de paisaje fotografía nocturna retrato o simplemente quieres una cámara que te valga para todo en ese caso probablemente una cámara convencional te pueda servir para cubrir todo este abanico de disciplinas fotográficas incluida por supuesto la práctica de astrofotografía con las limitaciones que hemos visto espero que este vídeo haya arrojado algo de luz sobre estas dudas que todos los aficionados a la astrofotografía solemos tener antes o después como siempre te recuerdo que tienes a tu disposición la sección de comentarios para consultarme lo que quieras no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural porte adiós